El presidente Luis Abinader envió a Eduardo Estrella en representación del Estado Dominicano a la toma de posesión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Y aquí hay varias cosas que tenemos que sacar. Literalmente hablando, Luis Abinader bien pudo ir y hacer acto de presencia. Número uno, porque, por ejemplo, aunque yo no sea militante del retrogresismo, oigan bien, retrogresismo, no progresismo, aunque yo no sea devoto de las figuras de izquierda, aunque yo rechace ese manipulador discurso de la igualdad, yo reconozco plenamente que Lula da Silva hizo un muy buen gobierno. O sea, el periodo en el cual Lula da Silva fue presidente de Brasil fue un periodo fértil para ese país en sentido general. Yo, independientemente de que la izquierda esté aquí y yo allá, yo reconozco eso. Y también que Luis Ignacio Lula da Silva es una figura política de un peso histórico trascendente en América Latina. Tan solo por eso, o sea, tan solo por el peso de la figura de Lula da Silva, Luis Abinader debía hacer, o bien pudo, hacer acto de presencia. Ahora, que se envíe a Eduardo Estrella. Primera reflexión. Número uno, se supone que el Congreso Nacional, Cámara del Senado, Cámara de Diputados, son poderes independientes, independientes del poder ejecutivo. En el momento que usted ve que Luis Abinader envía a Eduardo Estrella, lo que está quedando en evidencia es que en la práctica no existe tal independencia del poder ejecutivo, o más bien del Congreso de cara al poder ejecutivo. Peor aún, se ve a Eduardo Estrella, presidente del Senado, como un muchacho demandado de Luis Abinader. Pero además, lo que queda es aquello de que, bueno, míralo ahí, míralo ahí. El presidente Luis Abinader, una vez más, apoyó a Eduardo Estrella para que permanezca como presidente del Senado. En consecuencia, Eduardo Estrella, debiéndole ese favor al presidente, tiene que hacer el papel de muchacho demandado. Lo segundo es, y esto también es preocupante, que daría la impresión de que el presidente, a dos años, a dos años de estar en gobierno, no conoce los protocolos. Porque si usted no va, a quien usted tiene que enviar por default, ¿sabe quién es? Oh, a la vicepresidenta, a Raquel Peña. A ella es a la que le toca ir si el presidente por H o por Y no puede asistir. A la vicepresidenta de la República. Pero ese protocolo se quebró. Ese protocolo se lo pasaron por el arco del triunfo, como dicen por ahí. Entonces, ahí tenemos ya dos elementos a reflexionar. Ahora, ¿por qué no fue Luis Abinader? ¿Acaso tiene que ver con el hecho de que, siendo oposición, Luis Abinader criticó a un allegado íntimo de Lula da Silva? Me refiero al señor Santana, que tiene de primer nombre Joao. Sí, ese mismo que el PRM, siendo oposición, convirtió en blanco de críticas sistemáticas en torno a la corrupción en los gobiernos de Danilo Medina. ¿Tiene acaso que ver con las tantas críticas que hizo ese mismo PRM en la oposición, vinculando a Danilo Medina con un marchito gobierno de Lula da Silva, aún sabiendo ellos que detrás de eso había un tema estrictamente político? ¿Es que acaso Luis Abinader, en términos humanos, siente vergüenza y quería evitarse tener que verle face to face, eye to eye, la cara a Lula da Silva o estrecharle la mano? ¿Tiene que ver con eso? O, en su defecto, tendría que ver quizás, y sigo entre comillas conjeturando, pero más cercano a lo real que a lo imaginativo, tiene que ver con el hecho de que Luis Ignacio Lula da Silva es un crítico del imperialismo yanqui y como las relaciones con Estados Unidos a Mendel, dime y direte, entre ambos países por el tema en la frontera, aún así el presidente decidió no ganarse ese asunto de gratis. Bueno, si fuera por esa razón, entonces me preocupa. Y me preocupa porque mi presidente tiene que aterrizarse. El partido de gobierno que está ahora mismo en la Casa Blanca es un partido progresista, amigo de las izquierdas de América Latina, el partido demócrata, lo que en Estados Unidos vendría siendo, en términos políticos, el ala liberal. Lo que ha hecho, por cierto, que a raíz de esa integración ideológica del partido demócrata de Estados Unidos con los partidos progresistas de América Latina, eso lo que ha hecho es propiciar, por cierto, que el partido republicano también se active en América Latina, con una especie de alianza republicana de las Américas que comenzó ya en Honduras, en donde fundaron el primer partido republicano, el partido republicano de Honduras, que es el punto de partida para crear otros organismos políticos republicanos en el resto de América Latina, como contrapeso a lo que está haciendo el partido demócrata. Digo todo esto porque si acaso el presidente no fue por temor a que o no, que Lula, crítico del imperialismo. No, 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 no. Actualmente hay una convergencia entre los intereses políticos o la ideología política de Lula y la ideología política del partido que está en la Casa Blanca. Ahora bien, si fuese el partido republicano, ahí el asunto sería distinto, pero no es el caso. Entonces, ya ahí tenemos dos razones políticas por las cuales el presidente optó por no ir, pero señores, en todo caso, vuelvo al punto de partida. La figura de Luis Ignacio Lula da Silva aguantaba que el presidente de República Dominicana hiciese acto de presencia en esa toma de posición. Ustedes verán en lo adelante, y ya vieron ustedes a Luis Abinader en escenarios menos, digamos, menos importantes de cara a la actualidad política. Ahora, una tercera razón pudiera ser, y esta ya es muy íntima, que quizás Luis Abinader no se siente identificado ideológicamente en términos políticos con Lula da Silva y se ahorró eso. Esa ya es una razón más personal que en su momento, si el presidente, si alguien le pregunta eso, ya, y él siendo honesto, dirá si fue por esa línea el tema. Ahora, yo me quedo, quizás, de todo lo que he planteado, me quedo con lo segundo, es decir, el tema Danilo Medina, el tema El Señor Joao, porque si bien es cierto que Danilo y Luis están en un entendimiento político en el patio, eso no significa, o más bien no tiene por qué llegar, a oídos de Lula, que es un gran amigo de, como sabrán ustedes, el expresidente Danilo Medina. Mientras tanto, lo que queda es que Luis Abinader no fue a esa toma de posesión, una a la cual, debido al peso histórico de la figura en cuestión, perfectamente él podía ser acto de presencia. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes, a un 30% de descuento, exactamente el descuento en sus medicamentos normales de un 20%. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Todo un éxito, el sorteo del millón de pesos adicional de Lotedon y su Agarra 4. Ninguna lotería te hace millonario más fácil, tan solo pegando cuatro números, los del Agarra 4 de Lotedon. Y este mes de diciembre, cuatro personas ganaron un millón de pesos adicional, con el código que se genera en cada uno de los tickets, que se juega en el Agarra 4 de Lotedon. Vamos a ver qué sorpresas nos trae Lotedon en este 2023. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto, dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestran la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Jardines 4 en Bávaro, Jardines 4 en Bávaro, ¡Suscríbete al canal!